No sé cómo... ¿Voy bien de tiempo? Bueno, entonces vamos a resumir un poquillo. Nosotros, los comunistas de Izquierda Unida, lo que nosotros intentamos es comer niños chicos. Indudablemente voy a partirlo en varios cachos. Más duro, más crudo. Es una cosa simpática. Muchas gracias a todos y abrimos un turno de...